¡Amor! 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 ¡Emociones! 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 ¡Esto! ¡Venga por seguro! ¡Hay un niño de la amiga! ¡Esto! Te voy a hacer sentir la acecha de mi amor Para que sepas que lo que se está sin querer Y así comprenderás lo que yo puedo decir Cuando te vi partí desde hace tiempo Y no me digas más Nada, no lo conseguirás Porque el amor tan público es ese No se va para siempre y no me digas más Nada, no lo conseguirás Que el amor tan público no se hace mucho Se haga para siempre y no vuelve más Que el amor tan público no se hace mucho Se haga para siempre y no vuelve más Que el amor tan público no se hace mucho y no vuelve más Que el amor tan público no se hace mucho y no vuelve más Que el amor tan público no se hace mucho y no vuelve más Que el amor tan público no se hace mucho y no vuelven más No voy a hacer mucho y no vuelve más Nada, no lo conseguirás 587